Nosotros ya conocemos hace mucho rato la problemática que tiene Malargue, de hecho yo fui precandidato en la anterior, y ahora hemos reforzado ese recorrido donde sabemos que hay muchas falencias y que no se ha cumplido con muchas de las promesas que hacíamos los diferentes precandidatos en 2019, donde yo continué con el trabajo en el Consejo Liberante, como concejal voté más de 50 obras en los presupuestos municipales y estas obras no se han concretado y la gente sigue manifestando el desconformismo hacia los autores políticos y conocedor, como les decía, de la problemática tanto en Malargue como en la zona rural y siendo un buen administrador en la actividad privada vengo a seguirle dando una mano, me siento todavía preocupado y me siento en deuda con los Malarguinos de seguirle dando una mano con todos mis conocimientos que tengo en la actividad privada, yo sé positivamente que un administrador privado si lleva adelante ese proyecto y eso lo aplica en el municipio, seguramente vamos a poder dialogar mucho con el Consejo Liberante en el Consejo, en este caso del Consejo Liberante para articular políticas que desarrollen mejores posibilidades a nuestros Malarguinos de todo eso creo que el gas, la problemática de luz, la problemática que tiene Malargo en cuanto al asfalto al agua potable, solucionar problemas de la forestación, llevar adelante una política medioambiental solucionar el problema de la cubierta sanitaria, articular una política pública privada con el sector turístico esto quiere decir que hay que mejorar infraestructuras, por ejemplo en la Cabena de las Brujas mejorar la conectividad, tenemos que nosotros promocionar nuestro Malargue y esto también necesitamos el Consejo Liberante del sector y lo mismo en cada sector, en cada unión vecinal, en cada paraje nosotros vamos a, la idea es trabajar muy de la mano con todos los Malarguinos para poder llevar adelante y desarrollar una política que mejore la calidad de vida de los Malarguinos y la preocupación mayor que tengo, Claudio, es de la franja de los 18 años, los 35 años la falta de trabajo, la falta de un plan habilitacional tenemos que solucionar problemas de dominio de tierra estos son los tres, creo que más, digamos, necesidades tienen los Malarguinos nosotros tenemos mucho trabajo, en este caso en el petróleo los trabajadores nuestros andan trabajando informal y los grandes sueldos los tienen esos 2.000 neuquinos que están en Malargue entonces vengo a poner el foco ahí para solucionar el problema de la desocupación en este caso es de la mano de una Malarguina queremos potenciar para que todos los empresarios y la ropa que se compra en Malargue, del municipio y demás a los trabajadores se construya en Malargue allí también vamos a tratar de insertar mucho la mano de una femenina